Hoy les traigo un cuento de matemáticas. Este se titula Los 10 fantasmitas. Construí un castillo todo de papel. ¿Y sabes qué? Muchos fantasmas viven en él. Uno toma el desayuno. ¡Mmm! ¡Qué rico! Dos tienen tos. ¡Pobrecitos! Tres cuentan hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A cuatro les gusta el gato. ¡Cuchito, cuchito, cuchito, cuchito! ¡Miau! Cinco dan un brinco. ¡Wii! ¡Qué divertido! Seis no dejan que paséis. Siete juegan con sus juguetes. ¡Qué divertido! Ocho se comen un bizcocho. ¡Niam, nyam, nyam, nyam! ¡Qué rico! ¡Nueve hacen un muñeco de nieve! Diez se ponen del revés. Y empezamos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y cuántos fantasmitas ves? ¡Son diez! ¡Muy bien! Espero te haya gustado este cuento y lo pongas otra vez. ¡Un besito! ¡Bye, bye!